Muy bien, en este tutorial vamos a ver spinbox y progress bar en QML, Qt Quick. Le ponemos spinbox y progress bar. Ok, vamos a poner aquí controls 2.2 y Qt Quick Layouts 1.3. Vamos a agregar un Column Layout. Anclamos todo al padre. Agregamos un progress bar. Vamos a poner de id my progress y un spinbox. De id my spin. Le vamos a poner from 0 to 100, step size de 20, layout with true y height 50. Y aquí le ponemos from myspin.from to myspin2. Y le ponemos layout fill with true. Y nada más. Ahora vamos a ponerle el estilo imagine, pero para eso hay que incluir quick controls 2. Y después aquí, q quick style, lo ponemos q quick style, set style, imagine, y probamos. Ok, aquí lo tenemos. Vamos a aumentarle el valor. Bueno, algo está mal aquí. Claro, aquí me faltó. Value myspin.value. Ok, vamos a ponerle aquí un font point size de 30. Ok, ahí lo vemos. Y muy bien, eso es todo. Nos veremos en el siguiente tutorial. Saludos. Saludos. Saludos.